Es una satisfacción el venir a compartir experiencias, algo de conocimientos en este tema que cada vez se va poniendo interesante, ¿no? Sobre lo que es la parte sanitaria en Cuyas. La siguiente, por favor. Bien, como hablaba el doctor Siever, pues la producción de Cuyas, al igual que cualquier otro tipo de producción, siempre van a existir problemas sanitarios, problemas de mortalidad. Y para mí, la producción de Cuyas, pues, es un aspecto tan importante que está ligado a varios factores. En primer lugar, si es como un ejemplo que tomo, es como la silla que uno está sentado, ¿no? Por lo menos existen cuatro factores importantes. La parte genética, la parte nutricional, la parte sanitaria y la parte de manejo reproductivo. Si cada una de estas la tomamos como una patita. Si falla una patita, pues, podemos guampear. Pero si nos fallan las dos, pues, nos vamos a caer. Ya sea cualquiera, ya sea la parte sanitaria, la parte nutricional o la parte de manejo. Entonces, es importante nosotros considerar cada uno de los factores. Trabajar en forma conjunta. Como en el caso que decía el doctor, pues, no solamente se lo puede tomar que con una buena alimentación vamos a evitar problemas sanitarios. Tiene que ir conjuntamente con una buena ventilación, con una buena nutrición de los animales y que se den las condiciones adecuadas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, no tenemos mucho tiempo, creo que tenemos una hora nada más porque vamos a hacer la parte práctica. Y vamos a hablar exactamente de cómo realizar la necropsia, la técnica que vamos a realizar. ¿Por qué es importante realizar la necropsia? Bueno, normalmente, la importancia que tiene en esto es, pues, nos vamos a determinar cuál es la causa de la muerte del animal. Realmente, a nosotros, a abrir los órganos y poder observar, vamos a tener solamente un diagnóstico presuntivo. Sí, sí, al momento que hacemos la necropsia, lo único que nosotros vamos a poder observar, vamos a poder palpar, vamos a cortar órganos. Pero lo único que podemos observar son ciertos cambios morfológicos o presencia de exudados o neoinformaciones que nos van a dar la pauta de qué enfermedad puede ser. Bien, esto, en términos, va a evitar el contagio de muchas enfermedades, ¿no? Siempre cuando existe mortalidad, pues, es necesario hacer la necropsia. Esto nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades, por ejemplo, si se trata de enfermedades infecciosas, hablemos de una salmonella, hablemos de una pasterela, o ahora aún si es yersinia, pues, nos va a permitir hacer un control lo más inmediatamente posible y evitar que toda la granja se nos disemine la enfermedad. Otra de las cosas que también nosotros debemos tener en cuenta es, fundamental esto, ¿no? El análisis, siempre si nosotros no determinamos un análisis de laboratorio, es este el que nos va a dar el diagnóstico definitivo y saber exactamente de qué problema se está presentando la granja, ¿no? Puede ser, pues, por cuestión de parásitos, generalmente tenemos parásitos a nivel de lo que es el extractor digestivo, es un hematodo más común, es una parásquera de uncinata, ¿sí? Son unos gusanos alargados de color blanco que podemos observar. En el caso de microbiología, ¿no? Siempre vamos a tratar, a enviar un análisis para lo que es cultivo de las bacterias que están afectando y también acompañados de un antibiótico, para saber cuáles son los antibióticos con los que nosotros vamos a poder trabajar y van a ser eficientes en el tratamiento de la enfermedad. O también puede ser un toxicológico, ¿no? Hay ocasiones en que, por decir, fumigaron el pasto, justo vino el vecino y, pues, con una motobomba estaba fumigando sus cultivos y lamentablemente pasó al pasto y los animales comienzan a morirse, ¿sí? Entonces, a veces uno sospecha, tal vez puede ser una zanonela aguda, pero realmente fue un problema toxicológico, ¿no? Esto nos va a ayudar definitivamente a determinar, de alguna manera, con cierta exactitud o por lo menos nos orienta a ver cuál es el problema que tienen los animales y son la causa de la muerte. La siguiente, por favor.